El viejo gasómetro les dio su lugar, pero de esa tierra de su misma enteraña, los gauchos de boedo no se irán jamás, los gauchos de boedo no se irán jamás. Bueno, y como uno tiene la aurícula color azul y el ventrículo color rojo, indudablemente son los colores que uno lleva en el corazón. Estamos hablando de alguien que simpatiza desde pequeño y toda su familia con San Lorenzo de Almagro. Y justamente ahora se da en este mes de septiembre, casi finalizando este mes de la primavera, el recuerdo de la gira que realizó el San Lorenzo de Almagro en el año 1946. Yo tenía 10 años en ese momento. Y la verdad que cuando leía el periódico Crítica, y este decía cómo eran los resultados que iba haciendo San Lorenzo de Almagro en España y en Portugal, ese equipo que salió campeón en ese año 1946, estaba formado por Blasina, Banzini y Vaso, Subieta, El Vasco, Greco y Colombo, Antuña, Farro, Pontoni, Martino y De La Mata. Realmente era un equipo de matadores, era un equipo que hacía un lujo del fútbol argentino. Esa gira fue maravillosa. Hubo resultados que estaban entre los 6 y los 7 goles por cada una de las presentaciones y San Lorenzo deslumbró en esa gira que realizó ese año 1946 por España y Portugal. Traigo el recuerdo, Eduardo Aldiser, porque tú también eres simpatizante de San Lorenzo de Almagro. Y ahora estamos esperando que de una vez por todas comience la construcción del nuevo estadio allí, donde nunca debimos de irnos, en Boedo, en Avenida La Plata al 1700, donde se va a construir el nuevo estadio, o sea, el gasómetro número 3. Le agradezco muchísimo por este momento que nos permite divagar un poquito del fútbol argentino y sobre todo el San Lorenzo de Almagro. Hasta cualquier momento, Eduardo Aldiserro. Blasina en el arco con Bancín y Vaso, Subieta, Gecko y Colombo formaban atrás y en la delantera en Belón y Farro, Pontón y Martino, Silva o de la Mata, todo serán crack. Lo veo al Tano Greco saliendo del túnel con la azulegrada metida en la piel. La número 5 de color naranja, detrás la arrogancia de todo el plantel, noches de boxeo, deportes variados y esos carnavales que nunca olvidé. Se abrirán las calles, se harán muchas casas, el viejo gasómetro les dio su lugar, pero de esa tierra de su misma enteraña, los gauchos de Boedo no se irán jamás, los gauchos de Boedo no se irán jamás.